La Asociación Amatista convoca a una concentración que se va a realizar esta tarde desde la Plaza del Ayuntamiento haciendo homenaje a todas las mujeres víctimas de violencias machistas. Además van a haber otras actividades. Saludamos a Sara Roses. Muy buenas, Sara. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues fíjate, preparando esta concentración y este fin de semana ha sido un fin de semana muy duro y además también como ejemplo una de las víctimas muy joven. Decimos en su manifiesto la alcaldesa ha dicho que, bueno, pues ha lamentado que cada vez sean más jóvenes las víctimas de violencia machista y ha llamado a la reflexión, ¿qué estamos haciendo mal? Sí, se lo comentaba hoy a otro compañero. El tipo de violencia que se está ejerciendo en la juventud y en la adolescencia creo que tenemos que poner mucho el foco en esta gente, en esta educación, porque es cierto que las violencias hacia la mujer cada vez son más visibles porque no es que antes no pasara, sino que ahora tenemos más voz y tenemos más espacio para nombrar esto, pero sí que es verdad que está habiendo una problemática bastante amplia con el tema de la adolescencia, los abusos, las violaciones en manada y se está desencadenando una problemática social bastante importante y, bueno, se puede palpar y se puede ver porque la contabilización es alta, la verdad. Decía la psicóloga del Cavi, motivos también por los que se están dando, redes sociales, que acceden a las redes sociales de forma incontrolada a edades muy tempranas y también el consumo de pornografía a edades también muy tempranas. Sí, se habla mucho de la pornografía, una pornografía donde la mujer de nuevo vuelve a quedar relegada y donde somos violentadas brutalmente y luego el tema de las redes sociales también creo que tiene un doble filo porque a través del ciberacoso, el ciberbullying, se utilizan mucho las redes sociales para poder acceder a ámbitos personales donde antes en la adolescencia y en la niñez no se podía penetrar y ahora exponemos mucho nuestra vida social desde muy jóvenes y eso creo que da también pie a que se puede acceder a cierto tipo de violencia desde temprana edad. Sí, cuéntanos esta tarde a partir de las siete y media la concentración, ¿va a ser solamente concentración o va a haber una pequeña...? No, normalmente para el 25 de noviembre hacemos nada más la concentración con la lectura del manifiesto, pues un poco este año la línea del manifiesto es reivindicar de nuevo leyes y que nos protejan un poco más, cambios sociales, educación en edades más tempranas y bueno pues también simplemente es juntarnos para hacerle un pequeño homenaje a todas las mujeres que este año ya no están entre nosotras, que se suma como una cifra de 84 creo que son y no son solo las mujeres sino los hijos y las hijas que se quedan por detrás de estas violencias, familias desestructuradas y todo lo que crea esta violencia hacia las mujeres. Sara, ¿por qué las cifras que nos estás dando son distintas a las cifras oficiales? Porque bueno, nosotras siempre nos guiamos por una página que se llama Feminicidio, ¿vale? Y desde el gobierno se hace una contabilidad que creemos que no engloba a todas las mujeres, creemos que es una contabilidad que deja de lado a mujeres inmigrantes, mujeres trans, niños y niñas que son también asesinadas por la violencia vicaria, entonces realmente la cifra es bastante más alta de lo que el Estado puede llegar a contar porque como decía atraviesa muchos más ámbitos que para ellos no son mujeres por no tener nacionalidad española o por otro tipo de cosas, pero para nosotras siguen siendo víctimas y ha pasado en España y las tenemos que contabilizar y tenemos que hacer homenaje también por ellas. ¿Cómo va a ser ese homenaje esta tarde? Pues como he dicho, leyendo el manifiesto, un poco proponiendo los cambios de política que pretendemos y por los que estamos un poco luchando o apoyando, ¿no? Y haciendo un nombramiento de todas las mujeres que no están entre nosotras, pues más que nada un pequeño homenaje a todas estas víctimas. También es como una unión porque este día se conmemora entre todo el mundo y salen muchísimas mujeres, muchísimos grupos colectivos, hay muchas reivindicaciones, entonces también es una forma de tejer red con todas las personas que estamos conscientes de estas violencias que se ejercen por el simple hecho de nacer mujer. Coincide esta tarde también con la proyección de una película que está programada por la Consejería de Mujeres e Igualdad. Sí, bueno, como siempre intentamos coordinarnos, pero la coordinación con el ayuntamiento suele ser complicada porque nosotras tenemos otras formas de trabajar y otras herramientas y nosotras un 25 de noviembre no íbamos a cambiar la actividad, no íbamos a cambiar el día porque se solapase esta actividad, porque encima va a ser en el auditorio, que va a estar muy cerquita, es una pena, pero a la misma vez nosotras no íbamos a dar un paso atrás ni íbamos a cambiar el día porque el 25 de noviembre es hoy y el homenaje y la fuerza se hace hoy. Te lo comentaba porque el año pasado también sucedió. Sí, nos lleva pasando ya varios años, pues el ayuntamiento organiza sus actividades, nosotras las nuestras, intentamos coordinarnos, cada vez puede ser un poco más complicado, ellos no tuercen y nosotras menos porque al final esto es una reivindicación que se hace en la calle y es lo que te digo, no la elige el colectivo amatista como tal, esto se elige mundialmente un movimiento feminista que hay contra las violencias machistas, entonces el ayuntamiento también tendría que valorar, solapar actividades con este día, pero entiendo que su reivindicación va de otra manera, ellos ya han leído el manifiesto de puertas para adentro en su espacio y si ellas están tranquilas haciéndolo así y se creen que la reivindicación va por ese camino, pues respetando. En el manifiesto, en la lectura del manifiesto ha dicho la alcaldesa, ha pedido a unar esfuerzos y trabajo para acabar con la violencia contra la mujer. Será unar esfuerzo entre ellas, ya te digo que a nosotras nos suelen contactar bastante poco, creo que las líneas de procedimiento y las herramientas que tenemos son muy diferentes, ellas al final no dejan de pertenecer a un partido político que a lo mejor tiene otra línea de trabajo donde se quedan relegadas cosas que para nosotras nos parecen muy importantes y ellas a lo mejor se olvidan de estas cosas que para nosotras pueden ser primordiales y deciden pasarlas a último lugar. Entonces, al final creo que cada una puede llevar su camino, puede llevar su forma de reivindicar y de trabajar, pero nos cuesta mucho enlazar, ensolapar, o sea, unánime con el ayuntamiento es como complicado. Algún año lo hemos podido hacer, pero es lo que te digo, son formas muy diferentes de pensar. ¿Cuál es eso que os separa? Si quieres comentarlo. Pues bueno, una política donde el centro o la violencia hacia la mujer no se pone sobre la mesa a lo mejor como nosotras pretendiéramos o como esos cambios políticos y sociales que a lo mejor nosotras los pondríamos en primer lugar por el partido, o sea, ya no el partido político sino la línea de ideales que tienen o las herramientas que tienen más institucionales más de ir a un evento de puertas para adentro para hacerte una foto y decir lo bien que lo estoy haciendo con la Concejalía de Igualdad o etc. Está muy bien también hacerlo y no digo que no sea necesario, pero para mí la fuerza y la reivindicación las herramientas que tengo, lo primero es en mi día a día, con mi entorno, que creo que es como primero se hace el cambio y luego haciéndolo de puertas para afuera con una pedagogía más enfocada en la calle enfocada en las necesidades, enfocada en las personas inmigrantes o más necesitadas mujeres en exclusión social que luego siempre están más relegadas por el tema de la pobreza o sea, poner sobre la mesa cosas que pueden ser más importantes. Entonces, creo que ellas tienen otra línea, otro tipo de trabajo ahora también con otro grupo, otro partido político a los que se ha unido, que nosotras creo que estamos muy lejos de estos ideales pues al final nos lleva a trabajar y a tener herramientas diferentes, a organizar actividades diferentes y a reivindicarlo de manera muy diferente. A las siete y media, la concentración en la Plaza Mayor, concentración contra la violencia machista Sana Rosas, muchísimas gracias a Matista por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por ver el video.